Música Crecimiento importante tienen las escuelas deportivas con las que cuenta la dirección de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana señaló el presidente de las mismas, Carlos Alfredo Torres Núñez Si claro, para nosotros es una inversión invertir en los niños para que después pasen a formar parte de las filas de las elecciones de la Universidad Veracruzana, ese es el punto más importante por el que son creadas muy aparte de que le damos una oportunidad al niño de en qué poder ocupar su tiempo libre En poco tiempo han tenido gran demanda las escuelas como la de tenis, de mesa, natación, clavados, salterofilia, handball gimnasia, aeróbica, ajedrez y voleibol por lo que algunas tienen límite de asistentes, dijo el dirigente Si, tomamos la coordinación precisamente por eso queremos darles un auge, una promoción más grande se han ido creando otros tipos de deportes bueno, la universidad tiene muchos deportes pero no todos tienen una escuelita entonces estamos tratando de crear estas escuelitas nos es difícil sobre todo por los espacios que son muy reducidos y se ocupan los espacios de la Universidad Veracruzana tanto para las elecciones como para las escuelitas por eso es que también tiene mucha promoción y tiene mucha demanda precisamente porque ocupamos las instalaciones y los materiales humanos y deportivos que cuenta la Dirección de Actividades Deportivas Con esto se pretende que los alumnos de las diferentes deportes se identifiquen con los colores de la Universidad Veracruzana para que posteriormente sean incluidos en las elecciones mayores que intervienen en diferentes procesos de Olimpiada y Universidad Nacional Para RTV Más Deportes Carlos Serrano Bazán